... Ahora, ¿qué se va? Tiene que pasar por acá. ¿Ahora? ¿Qué haces? ¿Tienes plástico? No has traído por acá. ¡Casi! ¡Biense! Ahora, ¿qué va a ser? También yo sé que muchos quieren para este día mejorarse una foto de nuestro evento. Con mucho gusto lo hacemos. Con honor, ¿se tomará? ¿Se tomará bien? Se acercan a sus familias, toman su foto. Si quieren a los ojos, háganos alzales laterales para su recuerdo de familia. ¡Que el Señor permanezca con nosotros! ¡Que el Señor permanezca con nosotros! ¡Que el Señor permanezca con nosotros! ¡Ale! ¡Que el Señor permanezca con nosotros! ¡Que el Señor permanezca con nosotros! ¡Vale, a Cristo! Gracias. Perdón, perdón, un ratito, voy a pasar. Gracias. 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 Hola, hola, hola. 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 Hola, hola. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.